Hoy vuelvo a despertar Da aquel letargo que apagó mi voz Hoy vuelvo a caminar Por los senderos de rock and roll Y tú, no sabes nada de mí Escucha esta canción Lo que te quiero decir Abre tu corazón Recuerdo aquellos días del ayer Crecimos con gran ilusión Tocando un viejo Ritzman Blues Jugábamos a ser mayor Hey, mamá I live in for rock and roll Hey, mamá I'll be back to roll Tiempos muy duros eran de opresión Amábamos la libertad En los albores del hack roll Una tormenta iba a estallar Hey, mamá I live in for rock and roll Hey, mamá I'll be back to roll guitar solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.